¡Suscríbete al canal! 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 Me respondió ¡Otro mensaje! Coronelлы ¡Ay, lo voy a digitarle! A ver, esperen OK! Creo que faltan dos minutos y van a ganar Nos encontramos y perdimos Ok, si A ver, busca por adentro vacil A ver Nos metimos justo ahí En la huerta Cuatro Voy a atrapar va Bien chicos Ya me estoy escondiendo Y bueno Ya me estoy escondiendo Y bueno les aviso Sin me voy a esconder más Bueno es que ya es mi turno de esconderme Entonces Los veo en un ratito Ok chicos Ahora es mi turno de contar Lo que sé es que Teto y Michael Que están escondiendo juntos El Chema es donde está Chema ahora Para mí van a estar escondidos Por este lugar No sé Algo me huele Que está por acá A ver por acá Veo lo que tengo acá adentro La verdad A ver Por aquí Que busque Teto 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 arepo Teto arepo Están dentro de la casa de fijo. ¿Pero qué? No hay nada. A ver, si me caen en el mismo lugar de antes. A ver si están por ahí. No hay nada. Vamos a ver que quedas por allá. Chema. ¿Dónde estás? ¿Dónde están? En el baño de fijo. ¿Dónde están estos? ¿Está hecho o qué? A ver, ahí en el gimnasio. Acaban de escribir. Mierda, solo tengo tres minutos para encontrarlos. Mierda, todos me están escribiendo. ¡Teto! Me voy a colgar, qué raro. ¿Qué guapa? ¿Dónde están? No lo voy a poner, están los de la casa. No voy a poder estar aquí adentro. Esa puerta no está por la delante No, aquí no están Di, creo que yo perdí ¿Dónde están? ¡Madres! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Creo que se me hace la puerta ¿En bró%? ¿En bró%? No hay nadie No hay nadie No hay nadie Yo no tengo lugares No sé dónde más pueden estar El chamar ya salió El chamar ya salió Estoy escuchando Por otro lado de la casa Voy a subirme arriba Ya me encontraste Ganamos Lo que hicimos fue Escondernos en el invernadero Y Alejo pasó por aquí Como 1500 veces Y nunca Y nunca se dio cuenta Que estábamos acá Se venía por allá De allá por allá De allá por allá Y fue imposible Y fue imposible Que nos viera Tome Chema Las puedo ver ahí están Bueno chicos Vean Ya está la última parte Bueno es que el problema Nos escondimos aquí Ya los expliqué Chema Y este Este No sabía Bueno chicos Que disfruten Que he dicho Que disfrutaron el video Suscribanse al canal Y cholo Veo después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!